Si entraron en este video probablemente sea por A. No tienen ni idea de quien es Q1 O B. Lo conocen solo por los memes y cargadas que le hacen Yo sinceramente solo lo conozco porque la gran mayoría lo acusa de ser un insoportable, egocéntrico y esquizofrénico de mierda entre muchas otras cosas Así que sabiendo esto no esperen que le dedique un video muy serio a este fenómeno Este ser como tal cuenta con 24 millones de seguidores en TikTok Lo cual entiendo porque en esa plataforma parece ser que todo funciona a la inversa Así que es normal que este tipo de personas tengan tal alcance dentro de ella Pero esperen a que les cuente como se hizo conocido porque se van a querer pegar un tiro viendo los lunis En TikTok hasta tu abuela subiendo como se tira un pedo tiene seguidores Así que tampoco me llama la atención Yo cuando alguien me dice tengo 10 millones de seguidores en TikTok Cuno, gran bailarín, cantante, compositor, director de cine según él, actor incluso Sin duda es una gran estrella de México Se hizo conocido por una caminata en TikTok Si, lo de gran bailarín, cantante y etc. era sarcasmo obviamente Pero esto no Bueno Bueno les voy a decir algo No es la peor que he visto He visto algunas como la de la canción de María Becerra Viste que hacen como que están andando en una moto ¿Por qué? Lo mejor del 2020 fue conocerte Arroba Kuno Amigo, mira que yo no soy de mujer Gracias Dark Jajas Vuelve tres meses con el Prime Dark Jajas lleva escuchando Radio Moriocho por tres monos Para la gente por sus gustos excepto a los que les gusta el verano ¿Pero cómo podés tener de ídolo a la divasa 2.0 mezclado con Yao Cabrera, Saramay y la... Uy, la divasa ¿Se acuerdan cuando se hizo súper popular la divasa? ¿Qué está haciendo de la vida ahora la divasa? ¿Qué está haciendo ahora la divasa en su vida? Faragona Y la faraona literalmente se hizo famosa en Argentina por decir ¡Ay, chupo pijas! Este tipo tiene muchísimos motivos para ser criticado Y no es solo porque de cringe Que sí, es una parte bastante importante, ¿no? No nos vamos a estar mintiendo Pero, por ejemplo, algo que me causó cierta incomodidad de su TikTok Donde podemos encontrar contenido de calidad Como, por ejemplo, él moviendo el orto y bailando Fue la excesiva cantidad de chistes Gracias por no ponerlo Sobre su primo Y aclaro que chistes va entre comillas Porque ni siquiera parecen serlo Y dudo muchísimo que incluso a su fandom le cause gracia a esto Che, ¿vas a pegar algún tiro, boludo? Mi primo bien borracho en la fiesta familiar Admitiendo su amor por mí Kuno, por favor, ¿dónde está el chiste en todo eso? Sinceramente Muchas gracias a Valentín por el Prime Galovastaken Muchas gracias por los tres meses de Prime ¿Por qué? Es que, viste, hay un momento en la vida en la que Alguien debe decirle no, ¿verdad? No, Dixé, eso no lo voy a ver No, 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 no No entiendo en qué momento como la sociedad civilizada o media civilizada que somos Decidimos que pasaríamos por alto este tipo de cosas Y fuera de joda, tiene tantos TikToks sobre su primo Que estoy comenzando a creer que realmente siente atracción por él Pero es que encima les mostré el menos incómodo Porque los demás ni siquiera tienen una, entre comillas, elaboración como este Que por lo menos en este creó una situación por muy mierda que sea Sino que en los otros solo lo cuenta y ya Cuando querías con él pero te dijo que no porque eran primos pero ahora sí quieres Y es gracioso porque este tipo es de Monterrey Que sería como un Santiago del Estero pero en México E imagínense lo real Amigo, basta Lo que sería ver a un santiagueño haciendo chistes sobre primas No sabes si es un chiste o una anécdota directamente Igual si se van a coger a sus primas por lo menos cuídense así no nace otro cuno Igualmente esto está muy lejos de ser lo más repulsivo que puede creer Basta flaco, basta Amigo Amigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento esto? Esto es divertido Lo peor es que nunca va a faltar la cornuda que vaya a su tiktok y ponga Con una foto de Mikey de Tokoyo Revenger, claro Porque es el círculo perfecto de cornudez Que ponga ¡Ay kuno! ¡Same! ¡Same situation! ¡Qué divertido! ¡Me pasa lo mismo! ¡Sí soy! Porque voy a serles sincero, esto no me impacta tanto Es un par de chistes de mal gusto y ya está Pero lo que les voy a mostrar ahora me parece una irresponsabilidad Y falta de empatía tremenda de su parte Muchos lo justifican afirmando que realmente sufrió un abuso en el pasado Pero ese no es el problema en sí Porque bueno, tal vez es su manera de afrontar el trauma como muchos solemos hacer Bromear con lo que nos hace mal para convencernos de que no nos lastima O quién sabe si con suerte lo superamos Lo cual sí estaría bien si lo hicieran privado Ya que al tener un fandom tan grande no te podés permitir estas cosas En ese entonces él ya tenía alrededor de 15 millones de seguidores Y qué sabe si algún fan pasó por esa situación en algún momento Lo cual lamentablemente es muy probable que así sea Esa persona obviamente se va a sentir mal si ve que su ídolo se está burlando indirectamente de ello No lo sé, tal vez sea su manera de contarle al mundo que fue abusado Pero no, creo que a nadie se le ocurriría semejante estupidez Otra cosa que me molesta demasiado de este tipo es lo egocéntrico que puede llegar a ser Para que se den una idea le hicieron una entrevista y dijo que no se considera un tiktoker Sino una celebridad y un artista Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker Yo la verdad me considero lo que soy que hoy en día soy una celebridad y un artista Y la cosa de los tiktokers es que ellos piensan que si tú subes, si tú haces, si tú te vistes No entiendo como hicieron los tiktokers No entiendo como hicieron los tiktokers Entrevistadores para no reírse en su cara Pero me cuesta más creer cómo puede vivir en una nube tan grande Que seas conocido no te hace una celebridad Y que seas conocido porque todo el mundo se ríe de vos mucho menos Pero bueno, ¿qué esperábamos del tipo que cobraba 50 dólares por un saludo de 6 segundos? ¡Qué nivel, amigo! Bueno, nos reímos pero Romina Malaespina también cobraba los saludos Hay que ser careta para cobrar los saludos Hay que ser careta para cobrar los saludos Hay que ser careta Hola Mike 1714, saludado gratis Hola Anonymous Saludado gratis Oh, pará, no puedo leerlo a todos, perdón Proceda a pedir bits Si te han subido al pony o en este caso al unicornio Debes estar para cobrar 55 dólares por un saludo mal hecho No sé si recuerdan esto Pero el año pasado este ser fue fundado por vender saludos Ahora Un saludo de Pandaxixx1 El problema no estuvo en que venda sus saludos Eso es algo totalmente aceptable Al tener tanto público no es fácil enviarle saludos a cada uno de ellos Yo tampoco lo hago por medio de mis videos Ni siquiera cuando me lo piden mis propios amigos Porque la gente vería que mandé ese saludo Y seguramente me pedirían uno Yo lo hago con la nueva dinámica del canal que les está copando mucho ¿Cuál se convertiría en un problema para mí? Porque obviamente no puedo saludar a todo el mundo Saluda 10 por video para que no se... Para que no se sobresature Y para que vayan variando los 10 Esto desencadenaría en A Me dejan de seguir O B Me tachan de mal agradecido Por lo que considero que vender saludos está bien Y desprecio a los fans que le decían cosas como Ay nosotros te trajimos hasta aquí Y ahora nos quieres cobrar un saludo Vender saludos es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo Por los motivos que acabo de mencionar Pero a Kuno le cayó demasiado hate por la forma en que lo anunció más que nada Donde se le pueden ver altos aires de grandeza Esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado Y más cuando sos una figura pública Porque puede ser que para vos al momento de estarlo grabando No sea tan relevante un gesto o un par de palabras Pero el receptor percibe esas cosas Y obviamente cae mal Hola a todos Ya saben que les tengo bastantes sorpresitas Y pues ahorita les voy a confesar Una sorpresa que les había estado planeando Sobre todo porque siempre obviamente que me ven en la calle O ver, mandan mensajito por aquí por Por aquí por Instagram Que me piden bastantes saluditos Que para la prima, la hermanita Que quien cumple años, etc, etc Entonces aquí y tal Nada más denle swipe up Y van a ver Ok, de nuevo No me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahorita en la siguiente historia Les voy a poner el link Para que le den swipe up Y en esa página van a poder ustedes mandar como una solicitud De a quien quieren que le mande el saludo Si es para ustedes, etc, etc Obviamente tiene un pequeñito costo Pero pues obviamente es para que Obviamente ustedes se queden súper felices Para que pues todos tengan su saludito y así ¡Los amo! Lo anuncio como Tengo cosas que mostrarle como Saqué mi libro Saqué mi línea de ropa Saqué tal, saqué cual El tipo Te cobro el saludo De igual manera Dudo que este chabón se ponga a pensar Cómo transmite las cosas Porque ya es su forma de ser Un agrandado Y ya está Además recordemos que pedía 55 dólares Por un saludo A un público mayormente adolescente Por lo cual no muchos podrían acceder a él Lo que da a pensar que realmente no lo hacía Para que todos pudieran tener un saludo Y ser felices Como él decía Si así fuera hubiese puesto un precio más accesible Que vamos, al final solo estás mandando un saludo De unos cuantos segundos Pero sin más que decir Les mando un fuerte abrazo a la distancia Por favor dejen sus opiniones en los 55 dólares tenés que ser un cerdo ¡Un cerdo! Amigos 55 dólares Es lo que cobro con un video de reseñas Sí Más o menos Si te doy 5 dólares Me saludas Donando 20 bits Ya tu mensaje Lo voy a leer Y te voy a poder saludar No tenés que gastar 5 dólares Si querés darme 5 dólares Bienvenido sea No te voy a decir Ay no, no me des plata Si querés tirar plata Tira plata No te voy a decir que no